La Invertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a huir ahora es On The Ground ¿Dónde están los que fuman marihuana? ¿Dónde están los marihuaneros? Y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando Y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando ¿Dónde están los que fuman marihuana? Persígueme, 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 dígueme, persígueme Persígueme, persígueme, persígueme Y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando Y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando Persígueme, persígueme, persígueme Persígueme, persígueme, persígueme Pula, 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 p ¿Dónde está los que fuman marihuana? ¿Dónde está los que fuman marihuana? ¿Dónde está los que fuman marihuana? Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente. Seguiré fumando. Marihuana. Seguiré fumando. Seguiré fumando. Seguiré fumando. Marihuana, que quiere fumar Marihuana, marihuana Tranquilo, tranquilo Tampudo, todo lucho El abusador El que le enseña a estos pedolechos a hacer correo O sea, el rey Me caláis un aleco